Hola, buenas tardes. Doctora Ana, ¿nos escucha bien? Hola, buenas tardes, sí, escucho perfecto. Ay, qué bueno. Bueno, si le parece, pues voy a dar una pequeña introducción de su trayectoria y ya luego podemos proceder con la charla. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, pues hoy la doctora Ana Boquet-Turleto nos va a dar la charla titulada Ejes de la Disigualdad en la Universidad. La doctora Ana es experta en toda la temática que se va a tratar hoy y a manera de su semblanza tenemos que es investigadora titular y también funcionó como directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del UNAM entre 2017 y 2021. Es doctora de Sociología, maestra y licenciada en Psicología. También es especialista en toda esta parte de estudios de género, sexualidad y educación superior. Coordina también el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM. Y ha sido también coordinadora fundadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, Blagay y Blagayneas Igualdad. Y coordinadora del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. Ha obtenido el premio EMULIES de 2017 por su trayectoria profesional y sus aportes a las políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior. Y ha sido acreedora de la PCA Emilda Granildo de 2016 en el Roo Científico de Investigación y de Difusión, otorgada por la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También el premio Margarita Brentano de 2013 en la Universidad Libre de Berlín, entre otras. Es docente, conferencista y ponente a nivel nacional y internacional, evaluadora de proyectos de investigación y de artículos académicos. Y sus principales publicaciones pues tienen diversos como en el imaginario occidental, la exclusión de las mujeres de la educación superior y la trayectoria de mujeres. Entonces, este es un breve recorrido por la trayectoria de la doctora. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos comenzar, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Les quiero agradecer muchísimo que estén allí en el auditorio y yo aquí de lejos, pero sí agradecerle su presencia para compartir este rato con algunos datos de la universidad y algunos problemas de la universidad. Y bueno, agradecerle al doctor Vladimir Escalante, quien fue el que estableció contacto conmigo, a la CINIG del Instituto, por organizar el evento. Y bueno, voy a compartir con ustedes una presentación con el fin de que podamos seguir la información que les voy a presentar, que es una información que visualmente es mucho más fácil de entender. Bueno, la idea es poder hablar de cuáles son los ejes de desigualdad de género que hay en la UNAM. Está, digamos, estos datos que yo les voy a presentar. Son datos, algunos, los cuantitativos, digamos, son de 2020, pero recojo información de muchas investigaciones. Yo llevo muchos años haciendo estudios sobre las condiciones de igualdad de género en la UNAM, así que para mostrarles, digamos, las distintas fuentes de información que tenemos para hablar de estos temas, recojo de distintas investigaciones. Entonces, el primer eje que yo quiero abordar es el eje de la segregación. La segregación, tanto vertical como horizontal, ¿no?, que se refiere la vertical a la menor participación de las mujeres en los puestos y en los nombramientos más altos de la universidad, y la horizontal que se refiere a la menor participación de mujeres, estudiantes y académicas en las áreas de la investigación científica, justamente en donde están ubicadas y ubicados ustedes, ¿no? Esta información es de 2020, el corte es a 2020, y lo primero que quiero compartir con ustedes es justamente esta segregación, esta es de carácter vertical, ¿no? La segregación de carácter vertical nos está hablando de una condición, de una situación jerárquica, y este análisis es particularmente de personal académico de carrera, o sea, técnicos, profesores e investigadores, titulares, en este caso, y sus distintos niveles. Si ustedes pueden observar, yo a esto le llamo efecto tobogán, porque cuando observamos la gráfica y las columnas de la participación de las mujeres que están en morado, vemos cómo esta participación se desliza hacia abajo a medida que el nombramiento y el nivel del nombramiento van subiendo. Si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de mujeres en técnicas académicas, van disminuyendo a medida que entra la categoría de profesora, y en el caso de investigadora, sobre todo titular C, pues podemos observar que su participación disminuye considerablemente. También la segregación horizontal, esto es la participación diferenciada de mujeres y hombres en distintas áreas del conocimiento, nos muestra un fenómeno muy claro, que es que las mujeres participan mucho menos en la investigación científica. Entonces, acá tenemos los dos subsistemas de la UNAM, los dos subsistemas de investigación, el de humanidades y el de la investigación científica, podemos ver que el total de académicas en el subsistema de humanidades supera incluso la participación de los académicos, y en el caso de la investigación científica, la participación de ellas es mucho menor. Ahora, me gustaría mostrarles una tercera gráfica que nos va a hacer observar la segregación combinada de manera vertical con la segregación horizontal. Entonces, acá lo que podemos ver es, acá estamos analizando el máximo nombramiento, investigador, investigadora, titular C, y lo que podemos observar es que allí donde las mujeres eran mayoría como personal académico en el subsistema de humanidades, pierden esta mayoría en el momento que analizamos el nombramiento más alto, que eso nos habla de los obstáculos que normalmente enfrentan o enfrentamos las mujeres para acceder a los nombramientos más altos, incluso en esos espacios donde somos mayoría. Y bueno, en el caso de la investigación científica, ustedes pueden observar cómo disminuye, estábamos en la gráfica anterior, se las muestro para ver si puedo regresar, en la investigación científica tenemos una participación de 35% de académicas y como investigadoras titular C disminuyen a 22%. Otro tema importante es que esta forma de segregación se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es una comparación entre la posición que tenían las mujeres y los hombres en 2005 y la que tenían en 2020. Y aquí lo que podemos observar es que los cambios en estos 15 años no son realmente significativos, ¿no? Pueden observar las mujeres están en color morado clarito en el 2005 y en morado oscuro en el 2020. Y ustedes pueden observar que la, digamos, el aumento de la participación de las mujeres en este nombramiento de investigadora titular C es que realmente no es significativo el cambio, son cinco puntos porcentuales. ¿Y por qué abordo este tema de la persistencia de la segregación? Porque la persistencia de las desigualdades es común, ¿no? A medida que no se haga nada por resolverlas, las desigualdades se mantienen, ¿no? En todos los sentidos, no solamente las desigualdades que enfrentan las mujeres. Las desigualdades económicas, si no se atienden, persisten, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque desde el 2005 en la universidad iniciamos con cambios que tienen que ver con el impulso de la igualdad de género dentro de la universidad. O sea que este análisis comparativo lo que nos muestra es cómo ha cambiado la composición de estos nombramientos en 15 años en los que ha habido ya diversas acciones para avanzar hacia la igualdad de género en la UNAM. En ese sentido es muy relevante ver que estos cambios no son por lo menos lo importantes que esperaríamos, ¿no? Bueno, y la segregación horizontal en la población estudiantil que también tiene muchos elementos a analizar. Yo no me quiero detener ahora en desarrollar todos porque me gustaría mucho que pudiéramos platicar, ¿no? Pero si ustedes se fijan en la parte de arriba de la gráfica están las facultades y escuelas en donde se concentran matrículas con una gran cantidad de mujeres, ¿no? Como la Escuela Nacional de Trabajo Social, la que era Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que hoy es Facultad, Odontología, Lenguas, Psicología, etcétera. Y en la parte de abajo de la gráfica vemos en amarillo cómo se concentran una gran cantidad de hombres en ciertas facultades o institutos como el IMAS, como la Facultad de Ingeniería, Nanotecnología, Economía, Música. Música es un caso interesante que en un ratito lo vamos a abordar con más detalle, ¿no? Pero todo esto, digamos, tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Uno, en que las y los jóvenes siguen eligiendo carreras de alguna manera delimitadas por las lógicas de género, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, pero también los hombres al no participar en estas carreras consideradas tradicionalmente femeninas, que por cierto se les puede ver como una extensión de las actividades que desarrollan las mujeres en los espacios familiares, ¿no? Los trabajos de cuidados, que es todo un tema también importante. Entonces se siguen reproduciendo estos estereotipos de género en la elección de carrera y sabemos que la elección de carrera está realmente muy articulada con los prejuicios que vamos internalizando a lo largo de la vida y de nuestro desarrollo. Y por otro lado, cuando salen al mercado laboral, esto sigue reproduciendo las brechas salariales. ¿Por qué? Porque no gana lo mismo una enfermera ni una trabajadora social que un ingeniero, ¿no? Pero además seguimos reproduciendo la segregación de las mujeres de las áreas STEM, ¿no? De las áreas científicas. Entonces la segregación de la población estudiantil es importante, es un dato que hay que considerar cuando pensamos en el desarrollo de políticas públicas para cambiar estas lógicas. Bueno, esos son los datos de la segregación que encontramos en la UNAM. Y voy a entrar a otros ejes de la desigualdad que no son ejes que se puedan medir fácilmente, ¿no? Tienen aproximaciones más de carácter cualitativo, pero también cuantitativo a través de encuestas, ¿no? Y que estos datos que les presento en particular son resultado de una encuesta que levantamos entre el CIEF, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario a finales de 2019. ¿Qué vemos aquí? Estos son, digamos, datos muy relevantes. Acá hay una, digamos, una síntesis de todos los hallazgos que tenemos de la encuesta. Si ustedes observan esta gráfica, está dividida en tres partes. En la parte izquierda está la población académica, en el centro la población administrativa, y en la parte derecha la población estudiantil. Y lo que observamos acá es frases que se han escuchado. Quiero aclarar que esto no son percepciones, ¿no? Sino que son datos. En este caso, esto es cuantitativo. Porque son cosas que se han escuchado. Y si ustedes se fijan, o sea, acá hay varias cosas a resaltar. La primera es que son las mujeres las que escuchan mucho más estos comentarios, pero los hombres también los escuchan en gran medida. Otro dato importante es que en la población estudiantil es donde vemos más altas las barras, ¿no? Que quiere decir que es donde más comentarios discriminatorios están en el ambiente. ¿Y cuáles son los tipos de comentarios que se escuchan? Que las mujeres son menos inteligentes o menos capaces. Que hay que echarles la mano porque solas no pueden. Que logran ascender porque se acuestan con alguien. Que las acosan por la forma en que se visten. O sea, es una manera de responsabilizar a las mujeres del acoso que viven, ¿no? Y otras de carácter discriminatorio, por ejemplo, hacia orientaciones sexuales o identidades exogenéricas diversas, ¿no? Como parece gay o es un mandilón, ¿no? Que yo siempre planteo que estos son mecanismos sociales, ¿no? Que están orientados a mantener a las mujeres y a los hombres en la feminidad absoluta y en la masculinidad absoluta, ¿no? Es a través de estos comentarios, digamos, la lógica es devaluar a las mujeres, ¿no? En sus capacidades intelectuales, cosificarlas sexualmente, ¿no? Obtienen los puestos porque se acuestan con alguien. Y en el caso de los hombres es devaluarlos si no acatan, digamos, los mandatos de la masculinidad tradicional, ¿no? Que es los hombres no tienen que realizar actividades femeninas o no pueden ser, digamos, manipulados por las mujeres porque esto de eso es un mandilón tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, insisto, estos son prácticas sociales que se reproducen todos los días a toda hora en todos los espacios universitarios que el efecto que producen es seguir manteniendo esta división entre lo femenino y lo masculino y por ende entre mujeres y hombres y también entre identidades diversas, ¿no? Bueno, también llamo la atención sobre el comentario que son feminazis, ¿no? Que esta forma de discriminar a las mujeres, en particular voy a decir a las estudiantes, tiene que ver con cómo es posible que ellas se organicen, hagan movilizaciones, reclamen sus derechos, ¿cómo hacemos para desacreditarlas, no? Diciéndoles feminazis, que es algo que ha circulado mucho y mucho en la universidad. Quiero decirles además que no traigo los datos aquí porque es mucha información, pero participan en buena medida en la reproducción de todos estos prejuicios de género, en buena medida, el profesorado universitario, ¿no? ¿Qué tipos de cosas también se escuchan? Estos son, por ejemplo, una disculpa, testimonios de grupos de entrevistas a profundidad, ¿no? Por ejemplo, una investigadora del Instituto de Física que escucha a un colega, ¿no? Un colega le dice a ella y a una otra colega física en el Instituto de Física que qué chistoso es ver a dos mujeres hablando de física, ¿no? O sea, esto ya nos habla de estos imaginarios, ¿no? Las mujeres no tienen nada que hacer en la física, ¿no? O esta otra investigadora del Instituto de Ingeniería que piensa que no hay discriminación de género, que el problema es ella, que la discriminan a ella porque los estudiantes no la eligen, ¿no? Que ese es otro tema importante a resaltar, ¿no? Que hay muchas mujeres que cuando oyen o viven este tipo de comentarios, de comportamientos, piensan que es un problema personal y no lo identifican como un problema de carácter estructural, ¿no? Más ejemplos, por ejemplo, una estudiante de ingeniería que nos comentó en un grupo focal este, esto, ¿no? El profesor le dice seguro ustedes solo vienen aquí a buscar marido, ya lo van a encontrar, así que no tienen que aprender, sálganse, ya tienen 10, imagínense el nivel de estos comentarios, ¿no? Y bueno, voy a entrar ahora a otro eje de la desigualdad. Este forma parte de la discriminación y me interesa en el caso de ustedes, ¿no? De la CINIC, del Instituto de ustedes que es del área de la investigación científica hacer hincapié en esto. Los sesgos de género en la evaluación académica, que es otra forma de discriminación, yo insisto en que la discriminación son comportamientos que están internalizados, no necesariamente son comportamientos intencionales, no sé si me explico con esto, ¿no? Están tan internalizados que nos parecen naturales y los hacemos. ¿Qué estudios hay sobre los sesgos de género en la evaluación académica? Hay uno que es, digamos, el fundacional de estos estudios del 97. Con este estudio, digamos, se abre esta vertiente de investigación y se empieza a analizar mucho más este efecto, ¿no? Pero estas investigadoras hicieron un estudio muy impresionante en donde pudieron comprobar que una candidata mujer necesitaba tener 2.5 veces los méritos de un candidato hombre para ser evaluada de la misma manera. Esta investigación está publicada en Nature que ustedes saben que es una revista muy exigente, o sea, que es una investigación muy, muy seria, muy rigurosa y es muy impresionante el resultado que obtuvo. Hay otra investigación más reciente, esta del 2012, que lo que hicieron, digamos, fue como una especie de experimento social, ¿no? Porque lo que hicieron fue agarrar un currículum y a ese currículum le ponían nombre de mujer y nombre de hombre aleatoriamente al mismo currículum y lo ponían a prueba a calificar por académicas y académicos, ¿eh? Esto es importante también decirlo. Y es muy impresionante porque ese mismo currículum cuando tiene el nombre de hombre es mejor calificado que cuando tiene el nombre de mujer. Y eso son justamente formas de discriminación que están completamente internalizadas y que sin pensarlo, porque seguramente estas académicas y académicos no tenían la intención o por lo menos no era consciente que estaban calificando mejor un currículum de un hombre por el hecho de tener el nombre de hombre que el de una mujer por el hecho de tener el nombre de una mujer. Eso no ocurre de manera deliberada, pero sí de manera inconsciente. Y bueno, en la UNAM tenemos muchos ejemplos de esto, este es un testimonio de una investigadora del Instituto de Matemáticas, que lo ve como algo muy sutil, pero que cuando publican entre varias personas y la mayoría de ellos son hombres y hay una mujer, se percibe como que le están echando la mano para que pueda publicar porque es mujer y solita no podría. Y esto cuando les comenté lo del área de música es bien interesante porque nadie se imagina que en el área de música hay unos niveles de segregación impresionantes, la verdad, en la UNAM fuertísimos, ¿no? Desde las alumnas, las poquísimas alumnas que entran a, por ejemplo, a composición o a instrumentista, ¿no? Y luego, pues, a las mujeres que contratan en las orquestas. Entonces, este es un estudio de Claudia Golding, ahora premio Nobel de Economía, que lo que analizaron fue cómo se comportaba la contratación de mujeres músicas en orquestas muy importantes de Estados Unidos cuando las audiciones eran a ciegas, ¿no? O sea, cuando ponían una pantalla para que no se viera si era un hombre o una mujer. y encontraron que la contratación de las mujeres subía si las audiciones eran a ciegas. Pero fíjense qué interesante que luego de, también identificaron que, a pesar de haber una pantalla, identificaban si era mujer o hombre por los pasos. Entonces, pusieron una alfombra para que los pasos no lograran identificar si era hombre o mujer. Y cuando no hay, cuando no ponían una alfombra, el jefe de personal le pedía a las mujeres que se quitara los zapatos y él daba las pisadas para que no identificaran que era una mujer. Ustedes, imagínense que todo esto realmente nos muestra la internalización de la discriminación, o sea, los prejuicios arraigados profundamente en cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Y los efectos que producen estos prejuicios. Bueno, ahora voy a pasar al tema de violencia de género, que es un tema muy complicado en nuestra universidad. También son datos de esta encuesta que levantamos junto con la Comisión de Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario. Y aquí lo que podemos ver, si ustedes se fijan en esta tabla, tenemos la columna de mujeres con la N y el porcentaje de los hombres igual y acá de este lado tenemos por población y cada una de las poblaciones desagregadas por los grupos que fueron representativos en la encuesta. Entonces, lo que podemos ver primero es que tanto mujeres como hombres declaran haber sufrido algún acto de violencia. Nosotras en la encuesta pusimos trece sucesos diferentes. Los hombres viven estos actos de violencia en mucho menor medida que las mujeres, ¿no? Aquí lo podemos ver en cada uno de los grupos. Las mujeres están mucho más expuestas. Es muy impresionante observar que de la población estudiantil nuestras estudiantes, la mitad de ellas han vivido algún acto de hostigamiento adentro de la universidad, ¿eh? Lo preguntamos adentro de la universidad, no crean que en cualquier parte, sino que lo que ocurre adentro de la UNAM, en nuestras instalaciones. Y si se fijan, las estudiantes de licenciatura reportan un cincuenta y tres punto tres por ciento de todas las estudiantes de licenciatura de la UNAM haber vivido algún acto de violencia, de acoso, de hostigamiento dentro de la universidad. No me detengo en las cifras de los hombres porque me parece importante el siguiente dato. En la encuesta preguntamos ¿quién hostiga? ¿No? El sexo y la figura de la persona que está hostigando. Y esta tabla está organizada, acá también tenemos las tres población, la académica, la administrativa y la estudiantil, la figura hostigadora, o sea, ¿quién está hostigando? Y la población hostigada. ¿Sí? Mujeres y hombres. Si ustedes observan en cualquiera de las tres poblaciones, las mujeres como figura hostigadora tienen una puntuación baja, ¿no? Académicas mujeres que hostigan a mujeres son, por lo menos se declaran muy poquitas, se declaran más hacia los hombres, pero vean ustedes los hombres que hostigan a mujeres, ¿no? La mayoría, esto nos da el 100%, digamos, y vean ustedes los hombres que hostigan a los hombres, o sea, del total de los hombres que declaran haber vivido hostigamiento, lo que nos están diciendo en la población académica es que casi el 72% de este hostigamiento fue producido por otro hombre. Lo mismo nos ocurre en la población administrativa, ¿no? y lo mismo nos ocurre en la población estudiantil. Las alumnas declaran que el 97% de los actos que han vivido de hostigamiento fueron ejercidos por un compañero, ¿no? Por un estudiante y los estudiantes varones casi el 79% están planteando lo mismo que fue por un hombre. Fíjense que estos datos coinciden plenamente con la información que publicó la Oficina de la Abogacía General. Ellos tienen un informe publicado de cuatro años de implementación del protocolo que está muy interesante, muy gráfico y muy ilustrativo y coinciden plenamente, ¿no? Quienes hacen las denuncias y a quienes están denunciando el fenómeno es el mismo. Las denuncias las hacen las mujeres y denuncian a hombres. Bueno, voy a pasar a un último tema. Me tienen que decir, no sé, Vladimir o quien esté coordinando porque creo que me estoy pasando un poquito de tiempo. nos quedan como 40 minutos, 50 minutos, 40 minutos. Ok, pero no para que hable solo yo, ¿verdad? Sino para dialogar. Sí, nos quedan como 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos para tu plática. Ok, perfecto, perfecto. gracias. Bueno, entro en este tema que es probable que a muchas y muchos de ustedes les parezca como completamente ajeno a la universidad, ¿no? yo espero poderles dar los elementos para mostrarles que no es ajeno a la universidad y que es uno de los ejes principales de la desigualdad que enfrentan las mujeres en la UNAM y en el país entero, ¿no? Estos datos también son de la misma encuesta y lo que les quiero mostrar, en la encuesta medimos el uso del tiempo, ¿no? pusimos, digamos, reactivos que se refieren al tiempo que dedican hombres y mujeres de las distintas poblaciones al trabajo no remunerado que es el trabajo de cuidados y doméstico, ¿no? El trabajo que se realiza en los hogares y lo que observamos es que las académicas trabajan por lo menos una jornada laboral adicional a la semana que los académicos. En el caso de las administrativas es una jornada y media o más y en el caso de la población estudiantil es mucho menos porque estamos hablando de un grupo etario entre los 15 porque está todo el bachillerato y los 22-23 años de edad. El posgrado tiene poca incidencia estadística en estos datos porque es una población muy pequeñita en relación al bachillerato y a la licenciatura. Entonces, digamos que es una población que todavía no tiene una casa propia, que normalmente todavía no tienen descendencia y entonces las diferencias aquí son menores, ¿no? Pero en la población académica y administrativa son muy altas y fíjense ustedes porque medimos el uso del tiempo cuando hay hijos e hijas menores de, bueno, de 0 a 5 años, menores de 6 años. ¿Cómo se dispara las diferencias en el uso del tiempo por población, ¿no? Entonces, aquí vemos por ejemplo la enorme diferencia que hay entre los nombramientos de carrera, ¿no? O sea, las académicas de carrera, aquí están la cantidad de horas diferentes que utilizan para el trabajo doméstico en relación a sus colegas, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo se dispara la diferencia con profesoras de asignatura. Es muy impresionante la cantidad de horas diferentes que tienen que invertir cuando tienen hijas e hijos menores de 5 años. ¿Por qué planteo el tema de la división sexual del trabajo y lo que implica esto para las universitarias? El tema de cuidados es un tema que preocupa al mundo entero, ¿no? En México tenemos algunos avances, tenemos una encuesta nacional del uso del tiempo que nos muestra muchas cosas, nos muestra por ejemplo que la cantidad de trabajo no remunerado que se hace en México, la mitad es trabajo no remunerado, o sea, creo que no me expliqué bien, del total del trabajo que se hace en México, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, la mitad es trabajo no remunerado, o sea, el 50% del trabajo que se hace en el país es trabajo no remunerado y las encuestas del INEGI nos dan resultados, o sea, dan resultados muy similares a los resultados que nosotras obtuvimos en la UNAM, esto quiere decir que es un fenómeno estructural de la sociedad, cómo está organizada nuestra sociedad, ¿no? porque está organizada en función de que las actividades de cuidados las realizan las mujeres de manera absolutamente arbitraria, ¿no? O sea, esto es una construcción cultural absolutamente arbitraria, ¿no? Y eso significa, esto produce miles de cosas, entre otras, la doble jornada de las mujeres, ¿no? La famosa doble jornada o triple jornada de las mujeres. Entonces, si hacemos cálculos, ¿no? En trayectorias de un año o en trayectorias de diez años, ¿no? Por ejemplo, una trayectoria académica de diez años que podríamos pensar que es el inicio de la trayectoria académica, las mujeres llegan a perder tres años completos por el trabajo no remunerado. Entonces, la pregunta es cómo mujeres y hombres van a estar en condiciones de igualdad avanzando en su trayectoria académica si los hombres disponen de diez años para hacer un trabajo y las mujeres ese mismo trabajo y ese mismo progreso lo deben de hacer en siete años, ¿no? No sé si me explico con esto. Es un tema, es tan importante el tema que hay una propuesta para una ley en el Senado de la República para crear un sistema nacional de cuidados. ¿Por qué? Porque los cuidados no son una responsabilidad de las mujeres, se les ha atribuido a las mujeres a lo largo del tiempo, pero no es una responsabilidad de las mujeres por muchas razones. Una, porque se tiene que compartir, ¿no? Otra, porque debe de participar el Estado, debe de participar el mercado, ¿no? También y la sociedad en su conjunto, las familias particularmente, ¿no? Otro de los cálculos que hay sobre el uso del tiempo es la cantidad de dinero que aportan las mujeres al Producto Interno Bruto y estamos hablando de más de 20% de aporte al año al Producto Interno Bruto. Trabajo que no se les paga a las mujeres, ¿no? Entonces, es un tema importante y tiene que ver con cómo están definidos los tiempos y las reglamentaciones en la universidad, ¿no? Bueno, para cerrar esto quiero plantearles, seguramente muchas y muchos de ustedes lo saben, ¿no? Las cosas que se han hecho en la universidad. pongo 2005-2020 porque justamente los cambios en la universidad empezaron en el 2005, los cambios respecto al tema de igualdad de género, ¿no? No a los estudios de género, ahora eso lo vamos a ver rápidamente. Cambios en la normatividad universitaria desde 2005, la primera reforma al Estatuto General de la UNAM en donde se establece específicamente la igualdad entre hombres y mujeres y luego tres reformas muy importantes en el año 2020, los lineamientos para la igualdad en el 2013, el acuerdo del rector para el tema de violencia en el 2016 y el protocolo que se publicó en el 16 y luego tuvo una actualización al 2022 y la política institucional de género que es el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género. Tiene un nombre que parece a propósito para que no lo recordemos ni lo encontremos en internet, ¿no? Pero en esta política se establecen estrategias de cómo implementar la igualdad en las distintas entidades y dependencias universitarias. tenemos avance a nivel de estructuras, el CIEG por un lado que proviene desde el 84 del Centro de Estudios de la Mujer en la Facultad de Psicología, luego del Programa Universitario de Estudios de Género y hoy actualmente Centro de Investigaciones de Estudios de Género, pero yo hago una diferencia entre los estudios de género, la parte académica de los estudios de género, ¿no? Que justamente son entidades académicas dedicadas al tema o grupos de investigación o los posgrados, ¿no? En el 2020 también se aprobó la creación del posgrado en estudios de género. Todo esto aporta, todo esto produce una masa crítica, hay muchas cosas que se hacen en la UNAM, hay cientos de académicas y académicos especializados en el tema, miles de tesis producidas en el tema y todo esto aporta a entender las condiciones de desigualdad, cómo se producen, etcétera, etcétera. Pero la política para promover la igualdad dentro de la UNAM empieza en el 2005 con esa primera reforma y todo lo que les mostré y se crean estructuras en función de esto. Se crean estructuras para la igualdad, la primera que se creó fue la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario que a su vez tuvo un antecedente en el 2005 cuando se hace la primera reforma al Estatuto General, las comisiones internas como ustedes, perdona que dicen de equidad y son de igualdad y la coordinación para la igualdad de género en 2020 como estructuras que están creadas para implementar las políticas de igualdad de género y luego una estructura específica para atender los casos de violencia de género en la universidad del 2020 la Defensoría es mucho más antigua pero en el 2020 se le reformó digamos para que atendiera el tema de la violencia de género yo acá quiero hacer un énfasis y es si ustedes ven pasan muchas cosas en el 2020 ¿no? desde las reformas que mostré anteriormente ¿no? las reformas al Estatuto General si se fijan hay tres muy importantes en el 2020 y la SIGU se crea en el 2020 y la Defensoría se reforma en el 2020 para atender la violencia de género y si quiero porque lo he trabajado mucho y hay mucha literatura escrita al respecto mostrar que todo esto coincide con el movimiento de las mujeres organizadas de la UNO las MOFIL primero las de la Facultad de Filosofía y Letras luego se extendió a muchísimas facultades y escuelas y fue un movimiento movimiento muy importante para la universidad que de alguna manera presionó para que se concretaran una serie de propuestas que se venían planteando mucho más desde el ámbito académico ¿no? y que se digamos se llevaron a cabo en esa coyuntura específica entonces yo lo que quiero decir es que los avances de igualdad de género en la UNAM siempre han estado impulsados por el activismo el feminismo académico y que eso no hay que dejar de considerar bueno les hablaba de la masa crítica en estudios de género que tenemos en la universidad que es enorme y yo lo dejaría por acá tal vez tengo una una parte más bueno plantear por qué por qué es importante la igualdad de género en las instituciones de educación superior por muchísimas cosas en realidad pero bueno acá es una como una síntesis contribuye a la innovación científica ¿por qué? porque al incorporar la visión de otros grupos eso también está muy estudiado las empresas que tienen mayor inclusión mayor diversidad tienen una innovación mucho mayor porque son miradas diferentes ¿no? porque aprovecha al máximo el capital y el talento humano en particular de las mujeres que normalmente está más desperdiciado porque utiliza todos los recursos que se han invertido ¿no? se forman hay muchísimas científicas formadas muy bien formadas que no encuentran espacios donde desarrollar su potencial sin duda mejora los ambientes institucionales previene la violencia de género coadyuva el cambio cultural de nuestra comunidad ¿no? de tener una universidad una UNAM mucho más incluyente mucho más justa mucho más igualitaria un ambiente de ese tipo siempre es mucho mejor para todas y todos sus integrantes y porque incide en la transformación de la sociedad pero además también porque en la UNAM estamos formando a cientos de miles de jóvenes y deberíamos de apostar a un cambio generacional ¿no? a a la construcción de la ciudadanía de las y los jóvenes que pasan por la UNAM y por aquí lo dejo tal vez haciendo un comentario final sin la pantalla en el sentido de que los análisis que estamos haciendo últimamente lo que nos muestran es que a pesar de todas estas desigualdades tan evidentes que hay en la universidad y muy preocupantes las políticas de género no están produciendo los cambios esperados ¿y por qué? porque hay muchísimas resistencias hay resistencias individuales hay resistencias colectivas pero una de las cosas importantes si ustedes miraran con detenimiento los lineamientos de igualdad y la política institucional esa que se llama larguísimo documento básico para el fortalecimiento de bla 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 ustedes ahí pueden notar que hay una serie de propuestas y de estrategias que realmente no se están implementando en la universidad no se están implementando en cada una de las entidades no se están implementando en las dependencias y eso es importante saberlo es importante analizarlo y entender cuáles son esas resistencias y si hay elementos suficientes para plantear que la resistencia fundamental es la amenaza a los privilegios masculinos ¿no? dicho de una manera muy sintética y que eso lo tenemos que tener en cuenta para que por ejemplo las CINICS que son un mecanismo local de implementación de la política institucional puedan promover adentro de sus entidades ¿no? políticas de acción afirmativa en fin lo que necesite la propia entidad para ir transformando estas condiciones que yo les les mostré a través de los distintos estudios pues muchísimas gracias por escucharme y ahora me encantará escucharlas y escucharlos a ustedes gracias gracias doctor ¿preguntas? ¿estás allá? sí estoy bueno este soy Alicia Castillo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del campus este creo que antes que nada hay que agradecer a la Comisión de Igualdad de Género de la Comisión de Igualdad la verdad es que qué bueno que la invitaron nosotras aquí mi colega tenía que hemos participado también en las primeras comisiones de la UNAM pues leemos un dedito y algunos intercambios con Ana y nos da muchísimo gusto que la hayan invitado y gracias por la charla ¿no? este yo tengo una pregunta muy particular que es con respecto porque además como digo sobre todo aquí Atenea desde aquí a mi lado y yo una servitora participamos en la primera las primeras comisiones de equidad de Género de la universidad nos tocó esta primera construcción digamos donde había que construir reglamentos etcétera después vino la creación de la CIVO y ahí sentimos un cambio fuerte digamos en cómo se cambiaron las funciones estas comisiones internas ¿no? la pregunta concreta porque la historia es más larga pero la pregunta concreta es ¿cuál es tu opinión que en las actuales comisiones internas de igualdad de género se incluyan a las autoridades sean hombres o mujeres de las entidades y me imagino también de las dependencias porque ahora están incluidas ¿no? ¿cuál es tu opinión tu perspectiva sobre esto? Gracias muchas gracias por los comentarios y por la pregunta mira cuando pensamos en estas comisiones que lo pensamos hace muchos años yo les diría que desde el 2015 y que fue una lucha que se promoviera no nos dejaban lo tengo que decir porque pensaban que se iban a convertir en espacios de mucho conflicto en la universidad cuando pensamos en la estructura de estas comisiones creíamos que tenía que haber a alguien representando la administración de la entidad en el sentido de que facilitara las condiciones necesarias para impulsar lo que la comisión se estaba proponiendo ese era el sentido original de que hubiera alguna persona representante de la administración ¿no? de la gestión digamos no sé cómo se están conformando en este momento si el hecho de que haya autoridades de la entidad pienso que podría censurar un poco las discusiones ¿no? o limitar un poco comentarios sí creo que tiene que estar en la CINIC representada representados todos los sectores de la entidad eso sin duda ¿no? ahora la presencia de autoridades no sé a qué nivel no sé si están directores y directoras pienso que puede generar que puede producir ese efecto ¿no? un efecto de yo no quiero plantear esto adelante de la directora el director o alguien que está directamente vinculado aunque sí creo que el sentido original era ese ¿no? yo no sé cuando tú me planteas esto me gustaría saber si qué autoridades están en la en la comisión en este momento en particular en las de ustedes ¿no? en la del instituto de ecología en el de radioastronomía ¿no? pero sí insisto en las dos partes ¿no? o sea la necesidad de que administrativamente se produzcan las condiciones por ejemplo si deciden en el instituto de radioastronomía yo no he hecho cálculos con el personal académico del instituto de ustedes pero si hubiera una participación mucho más baja de mujeres que es muy probable ya me lo dirán y ustedes decidieran que de las nuevas plazas ¿no? por ejemplo la Sija que tuvieran ustedes entraran se destinaran tal cantidad al ingreso de científicas mujeres que sí lo pueden hacer la dirección del instituto tendría que estar tendría que apoyar digamos esta iniciativa ¿no? y se supone que para eso estarían representada la administración ¿no? para que participara de la discusión de entender por qué se está planteando que se destinen cierta cantidad de plazas lo han hecho otros institutos ¿eh? no crean que esto es algo que no ha pasado lo hizo jurídicas con sus plazas Sija ¿no? y lo han hecho otros institutos pero lo ha o sea como que son decisiones personales ¿no? o sea como que la política lo lo digamos lo propone ¿no? pero pareciera que depende de de cada titular si se lleva a cabo o no se lleva a cabo ¿no? pareciera que depende de su posición personal y no de una lógica institucional entonces si me pudieras aclarar eso ¿cómo están conformadas las comisiones de ustedes en particular? y no sé si logré contestarte tu tu inquietud no quiero acaparar también creo que hay otras manos levantadas lo que entendemos digo si si está la la persona que está en la dirección el titular digamos de la dirección o a quien esa persona decide digamos como representante pero mi pregunta iba más general justamente por las cuestiones que decías que a veces depende un poco de las decisiones muy personales de la persona más que de una de una cuestión institucional y que entran en juego estas cosas como bien decías que tienen que ver con las subjetividades y las decisiones de cada persona y entonces esas cargas personales son las que entran en las decisiones institucionales y sobre todo la pregunta va a ir un poco era que tiene que ver con la jerarquía universitaria que finalmente seguimos teniendo una jerarquía muy vertical donde si todo el año es vinitivo igual no quieres opinar cosas donde esas cosas de los juegos de poder entran en juego y nada más y hay otras manos levantadas muchísimas gracias también ¿la pregunta? no sé si han hecho estudios bueno son tres una si tiene que ver con la distribución de la división de trabajo que se le asignan las mujeres y que las mujeres a su vez hacen más bien delegan a otras mujeres para poder por ejemplo en el caso de las investigadoras están delegando a otras mujeres el mismo trabajo femenino para poder tener tiempo para hacer la chamba entonces no sé si se ha hecho ese trabajo o esa investigación aquí también me llama la atención este comentario que hiciste sobre esta nueva propuesta que se está haciendo en el Senado para el cuidado cuando hay propuestas teóricas donde se habla sobre la universalización del cuidado es decir todas todos todos cuidamos en lugar de generar un espacio de que alguien cuide que finalmente va a ser responsabilidad de la mujer tener ese acceso de cuidado a tratar de cambiar estas lógicas entonces por eso la universalización del cuidado en lugar de asignar o crear instituciones de cuidado que también son feminizadas y la tercera pregunta cuestión tiene que ver con estas lógicas asimétricas del poder que proponen una transformación universitaria dentro de la misma estructura universitaria que es patriarcal entonces me pregunto si la eficiencia y la eficacia de la transformación es baja porque estamos dependiendo en estas estructuras justamente lo que lo que tu planteamiento y yo es obvio las morras y los disidentes en el campus de Morelia movieron aquí en dos lados el mismo movimiento desestabiliza la estructura y permite cambios pero una vez que se vuelve la institucionalizar se reacomoda la estructura y absorbe queda ineficiente quedan políticas simbólicas que no llevan a la transformación real solo son discursos vacíos y yo siento que entre las morras hay un descontento sobre mucho el protocolo por ejemplo y muchos procesos y procedimientos establecidos que no resuelven muchas gracias ¿cuál es tu nombre? soy Atene Atenean Atenean a las mujeres que delegan a otras mujeres estos trabajos claro que sí hay muchos estudios al respecto y ahí lo que hay que plantear es que el trabajo doméstico remunerado es el trabajo peor pagado en el mundo ¿no? nuevamente recaemos en el tema de que ese trabajo está infravalorado por la sociedad ¿no? y efectivamente en la encuesta preguntamos quienes tienen contratado servicio doméstico y si comparamos las investigadoras tienen contratado por ejemplo cerca ahora no tengo el dato así a la vista pero más de 30% de las investigadoras tienen contratado servicio doméstico esto quiere decir efectivamente como tú lo planteas que se digamos transfiere una parte de esa responsabilidad a una persona que lo hace cobrando pero que cobra un sueldo irrisorio indigno digamos ¿no? que no tiene prestaciones que no tiene estabilidad laboral etcétera etcétera ese es un tema también muy importante y por ejemplo las administrativas el 8% contratan servicio doméstico o sea ahí también estamos viendo las desigualdades de género que se producen entre las propias mujeres ¿no? sabemos que las mujeres con mejores niveles socioeconómicos pues pueden digamos manejar una serie de obstáculos a través de la contratación de servicios que otras mujeres no pueden ¿no? y entonces ahí las desigualdades se agudizan y eso no pasa entre los hombres fíjense los administrativos que contratan o sea igual contratan un porcentaje muy bajo de administrativos tienen servicio doméstico ahí sale igual ¿no? hombres y mujeres de la población académica hombres y mujeres de la población administrativa por acá 30% de contratación de servicio doméstico por acá 6-8% lo que no cambia entre los hombres es la cantidad de trabajo doméstico que hacen en sus casas ¿no? ¿a qué me refiero? si no hay dinero para contratar servicio doméstico recae nuevamente sobre la mujer de la casa no sé si esto queda claro respecto a la universalización de los cuidados yo coincido contigo plenamente ¿no? o sea ahí coincido plenamente con la economía feminista que está planteando desde hace tiempo cómo es posible que en la humanidad no hemos transferido el eje de la economía a los cuidados y la reproducción de la vida en vez de a la acumulación de capital ¿no? que entre otras cosas nos lleva a destruir el planeta este yo estoy completamente a favor y además seguiré hablando hablando y escribiendo al respecto de la necesidad de los cuidados para todas las personas y de lo importantes que son en la vida misma en la preservación de nuestra especie ¿no? el sistema nacional de cuidados pues sí lo que tú planteas puede puede tener esas consecuencias ¿no? el sistema nacional de cuidados depende de cómo se plantee lo que busca es que el estado participe ¿no? que participe el mercado o sea todas las empresas también ¿no? y que se reorganicen las actividades de cuidados podríamos llegar a ese resultado que tú dices es más déjenme decirles en Jalisco en febrero se acaba de aprobar el sistema de cuidados del estado vamos a ver cómo lo cómo lo echan a andar ¿no? pero la idea es que todo toda la sociedad se ocupe de cuidar a la sociedad y no sólo las mujeres ¿no? entonces tienes razón habrá que estar muy atentas a cómo se produce esa reorganización de los cuidados en México ¿no? y lo que planteas de la transformación de de una estructura que de por sí es patriarcal obviamente ¿no? como todas las estructuras que tenemos en la sociedad son patriarcales las universidades especialmente especialmente porque fueron creadas no sólo por hombres sino para que las mujeres no entraran o sea las mujeres estuvieron fuera de las instituciones de educación superior ocho siglos entonces si no serán patriarcales estas instituciones y también pasa eso que tú estás planteando Atenea y es estamos adoptando una serie de medidas que son absorbidas por una institución patriarcal creo que eso es lo que está ocurriendo con las políticas de igualdad de la UNAM están escritas están muy bonitas muy limitadas también lo tengo que decir porque ahí hay otro problema que no quiero abordar ahorita y es cómo están diseñadas esas políticas los límites que se le pusieron al diseño de esas políticas que son muchos pero bueno lo que ahí está contenido sería mejor que lo que está pasando y lo que está pasando es que la institución asume un discurso por la igualdad ¿no? pero en la práctica no lo implementa eso es un poco lo que está ocurriendo en la UNAM desde mi punto de vista por las investigaciones que yo hago seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y eso justamente lo que está mostrando es el efecto que tú acabas de plantear ¿no? que son absorbidas por una estructura patriarcal hay ya mucha conceptualización al respecto eso se llama cooptación se llama resistencias se llama mediatización hay muchas formas en que se ha nombrado conceptualizado este fenómeno ya estudiado porque ya muchísimas investigadoras del mundo están tratando de entender por qué las políticas de igualdad no producen los efectos esperados y tiene que ver con lo que tú acabas de decir primero si existe o existirá en un futuro algún mecanismo de retroalimentación me enfoco más a la comunidad estudiantil de retroalimentación sobre la eficacia que tienen esos protocolos que intentan combatir la violencia de género lo hablo un poco desde la postura de las estudiantes de licenciatura que ya hay la aplicación del protocolo de género se encontraban muchas deficiencias o muchas lagunas que no sabíamos cómo enfrentar y que pues nos llenaban de una gran variedad de dudas que no sabíamos por qué nos incluían dentro del protocolo ¿me dices tu nombre? ¿no? ¿lice? ay perdón dejé de escuchar ¿lice? 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 sí, también ok tiene que haber mecanismos de retroalimentación bueno con el protocolo ocurrió ¿no? hubo unas mesas digamos de trabajo para valorar la implementación del primer año y hubo muchísimos cambios yo creo que el protocolo todavía sigue teniendo muchas limitaciones además estos documentos siempre hay que estarlos actualizando porque las condiciones cambian, el mundo es muy dinámico tendría que haber yo creo que las CINIG podrían también participar en estas cosas y tendría que haber un sistema de seguimiento y evaluación del impacto del protocolo, de la política, etcétera cosa que tampoco hay digamos que podemos un poco valorar el bajo impacto de estas políticas porque estamos haciendo investigaciones independientes porque estamos analizando que no hay cambios profundos yo quiero decirles que yo no sé si ustedes conocen hay un texto que se llama Intrusas en la Universidad que fue un estudio más o menos de la misma magnitud que el que les estoy enseñando ahora que está apenas en proceso de publicación para publicarse y también pudimos comparar cómo no ha cambiado el nivel de vivencia de hostigamiento y acoso en 10 años entonces esto nos permite saber que no está estas políticas no están produciendo los cambios esperados pero porque hacemos investigaciones a nivel individual o sea yo no conozco una política de carácter central institucional que esté dando seguimiento a cada uno de los indicadores que muestran desigualdades profundas entonces yo sí pienso siempre creí que las comisiones internas de igualdad de género pueden tener un papel súper relevante en destrabar las resistencias patriarcales ¿no? no está fácil mover toda esta maquinaria es tremenda ¿no? y creo que sí que las comisiones tienen podrían jugar un papel muy importante por ejemplo en saber cómo viven las estudiantes de sus entidades el tema de la violencia de género qué está pasando qué está haciendo falta en fin aunque se supone que las INIC no deben de abordar el tema de la violencia no deben de atender el tema de la violencia eso yo creo que es correcto porque si no sería muy complejo ¿no? pero sí pueden abordar el tema de la violencia respecto a cómo está o qué hace falta hacer por ejemplo en el campus Morelia ¿no? saber qué está pasando con las estudiantes el protocolo cómo las están atendiendo por ejemplo yo no tengo ni idea de cómo funciona allá porque la defensoría está en Ciudad Universitaria entonces ¿qué espacio qué instancia tienen en Morelia para que atiendan las denuncias y les den seguimiento? eso no sé cómo está funcionando ¿no? hola soy Elsa respecto al punto que tocaban de que debería de remunerarse más el trabajo doméstico y que bueno en algunas zonas es vago porque en algún momento yo fui sintienta y a mí sí me pagaban muy bien entonces considero que la baja remuneración es dependiendo de la zona ahora referente a ese punto considera usted que sería viable que se le diera un incentivo a las mujeres que son académicas investigadoras o trabajadoras para que precisamente remuneraran un poco más el trabajo doméstico de ahora sí que es mi empleada o qué sé yo o alguien alguna persona que le esté ayudando en esa parte del trabajo doméstico esa sería una y la otra no sé si tenga algún trabajo referente a las comunidades étnicas vi que sus estadísticas referente a las a las a las comparaciones de equidad de género pues sí son son bastante amplias pero ahora si a eso le sumamos que provengan de una comunidad étnica supongo que van a cambiar todavía más drásticamente entonces tiene algún algún trabajo que tenga ese enfoque que sea ahora dirigido a comunidades o personas que provengan de una comunidad étnica gracias Elsa por tus comentarios tus preguntas el tema del trabajo doméstico remunerado en México está cambiando por suerte ahora quienes contratan trabajo doméstico tienen que incorporar a las trabajadoras domésticas en el IMSS ¿no? en fin ha aumentado también el tema de las vacaciones etcétera etcétera pero lo más importante es el cambio a la formalidad ¿no? yo tendría que pensar un poco más esto que dices tú del incentivo a las académicas para que puedan pagarle más a las trabajadoras domésticas que les alivian en el trabajo no lo sé lo tendría que pensar un poco más en principio me suena a lo que planteaba Tenea que es seguir depositando en las mujeres ¿no? como la cadena de mujeres que nos hacemos cargo de todo y no trastocar por completo la organización del trabajo ¿no? yo creo yo le apuesto mucho más primero a la incorporación de los hombres a las tareas de cuidado y domésticas eso es un cambio cultural ¿no? y es algo que tiene que pasar en algún momento porque se han analizado las resistencias de los hombres a incorporarse a estas actividades y están muy vinculadas a la asociación con lo femenino ¿no? este entonces es un problema cultural y subjetivo también de las identidades ¿no? muy profundo pero creo que esa es una apuesta importantísima la transformación de la mentalidad masculina digamos en el sentido de que los trabajos de cuidados no les competen y si los hacen los demeritan ¿no? que creo que ahí está una de las lógicas principales yo creo que a las trabajadoras o sea a las trabajadoras domésticas todas las personas que tenemos posibilidad de contratar trabajo doméstico tenemos que pagarles sueldos dignos ¿no? por lo pronto ahora hay que pensar en el salario mínimo en México que ha subido mucho eso también mejora las condiciones de las trabajadoras domésticas remuneradas ¿no? y sobre el análisis que plantea sobre las comunidades étnicas no tenemos datos en la UNAM en ese sentido tampoco tenemos datos de nivel socioeconómico yo los los deduzco digamos a partir de los nombramientos y a partir de la posibilidad de contratar trabajadoras domésticas ¿no? si tuviéramos datos étnicos veríamos como las desigualdades se agudizan mucho más ¿no? o sea esto es la digamos esta perspectiva interseccional ¿no? que nos plantea que la desigualdad entre las mujeres no es igual no es igual una mujer blanca universitaria que una mujer indígena con estudios de primaria las desigualdades que vive una y otra son completamente diferentes ¿no? están atravesadas por el género pero se profundizan y se agudizan muchísimo más ¿no? a medida que sumamos y no es tampoco una sumatoria ¿no? a medida que se conjugan otros marcadores de diferencia social ¿no? pero en la UNAM no hay información realmente ni sobre nivel socioeconómico ni sobre participación o integrantes de grupos étnicos diversos algunas entidades creo que la dirección general de servicios médicos levanta un poco de esa información pero no la comparte ¿no? entonces es difícil poder hacer estudios con esa variable cuando no la tenemos ¿no? creo que debería de haberla incluso creo que debería de haberla porque en México teniendo una población indígena tan importante en la UNAM debería de haber estudiantes académicos académicas y personal administrativo debería de tener una representación mucho mayor de otros grupos étnicos vamos a agradecer a la doctora muchas gracias a todas y a todos por estar ahí compartiendo este espacio gracias gracias